Disculpe. ¿Qué se le ofrece? ¿Usted trabajó anoche? Siempre, soy el dueño. ¿Me recuerda? Estuve... Estuve aquí. Lo siento, estaba lleno. ¿Y tiene alguna cámara de vigilancia en su hogar? ¿Qué es lo que busca? Soy criminalista. Sí, esa es la única. Enfoca a la registradora. ¿No tiene alguna que grave a los clientes o la pista de baile o...? No es necesario. No es necesario. ¿Descubriste algo? No. No hay cabello, ni huellas, ni fibras. Los materiales son comunes en las tiendas, pero... La sangre empata con la víctima. Si te importa el móvil, Sofía se ha pasado dos horas con el alguacil, el jefe del casino Olimpia y con varios abogados. Al parecer, Izzy Delancey es dueño de los derechos de sus canciones. El Olimpia estaba negociando comprárselas para un espectáculo con su música. E Izzy jamás llegó a firmar los contratos. Roquero muerto, la loca familia y una compañía hambrienta por el próximo éxito. ¿Quién heredó la música y los derechos? El hijo, Sven, pero es menor, así que los derechos serán controlados por su madre, Dosti. Es ilegal beneficiarse de un crimen así. Si alguno de ellos cometió el homicidio... Entonces los derechos serían para la actual esposa, Madeline. Pues, es un motivo para ella. Pero, ¿cómo encaja esto? Tal vez deberíamos sacarlo a los medios. Es probable que alguien inadvertidamente hiciera un componente de la maqueta y si aparece, sería bueno. ¿Cuál es el punto de gratificar al homicida con público?